¿Qué pasa chavales? A pesar del calor sigo vivo y sigo haciendo vídeos de noticias. Y la noticia de hoy es que Danmachi temporada 5 ya tiene fecha exacta de estreno. Esta fecha de estreno será el 4 de octubre de 2024. Este mismo 4 de octubre de 2024, dando comienzo a la temporada de otoño de 2024, tendremos a Danmachi el 4 de octubre. Recordad que este arco de Danmachi tratará sobre las diosas de la fertilidad. Así que veremos mucho apareamiento y mucha fertilidad en el anime. También nos han dejado un trailer bastante chulo, el cual os dejo en la descripción. Está muy, muy chulo, porque además son casi dos minutos y se ven muchas cosas de lo que va a ir el anime. Vamos a tener casi todo, vamos. Y aquí tenemos una nueva imagen visual de la tercera temporada del anime Red Zero, el cual se estrenará en octubre. Podemos ver a Subaru y a Emilia bastante juntos, bastante cercas. Veremos si hay o no acercamiento más entre ellos. Decir que el primer episodio durará un total de 90 minutos. Sí, sí, el primer episodio de la tercera temporada de Red Zero durará 90 minutos, como una película. Y también os digo de que ese episodio de los 90 minutos se ha filtrado. Ya os lo dije con las filtraciones. El primer capítulo de la tercera temporada de Red Zero está filtrado. Quien quiera que lo ponga en Google, que lo busquen y os saldrá seguramente. Deciros que hace una semana o así estaba filtrado con subtítulos en francés. Digo yo que ya tienen que estar subtitulados en nuestro idioma. Digo yo, porque yo no lo he visto ni lo he buscado, ¿eh? Vamos, que está filtrado y que está es una realidad. Hablando de filtraciones, decir que a Netflix le están pidiendo explicaciones acerca de estas filtraciones. Os explico muy rápido. Y es que Netflix ha tenido muchísimas filtraciones últimamente de muchísimos animes como Ramma, Dan Dan Dan, Terminator, Arkane... Es que ha tenido una cantidad enorme de filtraciones. ¿Qué ha pasado? Que un grupo de hackers le pidió un rescate a Netflix por estos animes y esto tal. Entonces Netflix no se los creyó. Ya que Netflix vio en su servidor de que nadie había entrado ni que nadie había robado absolutamente nada. ¿Pero qué pasaba? Que estos hackers no lo robaron directamente de Netflix. Lo han robado estas series, estos animes, lo han robado de donde doblaban estas series. Entonces lo que han atacado directamente es donde doblaban estos animes. Y de ahí han robado absolutamente todo. Pues bien, hay numerosas marcas y numerosos de todo. O sea, absolutamente todo el mundo le está pidiendo explicaciones por tan Netflix acerca de este fallo de seguridad. Y esto va a traer cola y esto le va a caer, le va a sentar bastante mal. Además va a traer bastantes consecuencias a largo plazo ya que van a perder muchísimo dinero. Es que se están filtrando absolutamente todo. Es que no puede ser. También tenemos fecha de estreno de la segunda temporada de Rulogun Genshin, la cual será en octubre. Esto ya estaba previsto, pero bueno, yo os lo recuerdo. En octubre es la segunda temporada de Rulogun Genshin. ¿Os acordáis que dije que Noragami hoy 10 de agosto dijo que iba a tener un superanuncio para hoy tal, 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 tal y lo más probable era una tercera temporada? Pues bien, no es una tercera temporada. Noragami no habrá una tercera temporada de Noragami. No nos lo han anunciado ni nos han dicho absolutamente nada acerca de una posible continuación de su animes. ¿Qué es lo que nos han anunciado? Pues nos han anunciado Blu-Rays, cosas de YouTube, cosas del manga, pero vamos, nada serio, nada que continúe la historia, nada del anime. Así que tanto, tanto superanuncio que absolutamente nada. Al final con tanto superanuncio no nos vamos a creer nada. Porque todo el mundo revela superanuncios y luego estos superanuncios son nada. Bacala. Aquí podemos ver cómo va el podio de los mejores animes de verano de este 2024, la temporada de verano de 2024. En primer lugar, Oshinoko, que ha recuperado este primer puesto después del gran episodio del teatro. Y yo creo que para la siguiente semana también va a ser lo mismo porque será el teatro con aqua, así que será un capitulazo. Segundo lugar para Rosybere y tercer lugar para la sorpresa revelación joya de la temporada Too Many M. Si no lo habéis visto en ningún momento de los animes, os recomiendo que lo veáis porque os va a gustar sí o sí o sí. Continuamos con que el 11 de agosto habrá información acerca del remake de One Piece. Así que el 11 de agosto habrá que estar atento a las novedades que nos dicen acerca del remake de One Piece. O sea, hay que estar atento. El 11 de agosto en el canal lo tendréis seguramente, lo que no sabéis. Ya tenemos fecha de estreno para el episodio número 13 de Magiro Academia, el cual va a ser el 17 de agosto. Acordarse que la semana pasada se retrasó debido a problemas de emisión, es decir, que habían Juegos Olímpicos mientras emitían, así que no lo emití. Decir que lo han anunciado hasta con un tráiler porque se viene con un auténtico capitulazo. Aquí podéis verlo, en la descripción lo dejo. Y bueno, hay bastante ganas. El 17 de agosto es el estreno. Y por último, para finalizar, os dejo con que Arkane segunda temporada se estrenará en octubre de este mismo año 2024 en la plataforma Netflix. También nos han dejado un nuevo tráiler, el cual, vuelvo a repetir, lo dejo en la descripción para el que lo quiera ver, quiera echarle un vistacillo y quiera criticar. Muy buena pinta, tiene bastante buena pinta y Arkane es muy buena. Pero os recuerdo que de Arkane se han filtrado la primera mitad de su temporada 2. O sea, si buscáis Arkane filtrado en esa temporada 2, podréis adelantaros a su estreno que es en octubre. Ya lo que vosotros queráis. Y sin más, sin muertos de calor, me despido aquí diciéndoos que muchas gracias. Suscríbete, deja tu like y nos vemos en el 17.